Hoy que no estás aquí, que difícil es Sin ti tengo miedo Eres tú mi lucero, mi gran ilusión Eres tú, la mujer que quiero Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable Que mi corazón esté sufriendo así Le pido a Dios, que nunca borre de tu memoria Mi amor, y que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón He sufrido tu ausencia Te he extrañado mil noches Le pido a Dios, que nunca borre de tu memoria Mi amor, y que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Vivo enamorado de ti Que sorpresa, qué sorpresa verte Hoy que quiero platicar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Y te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Que te extraño cada día más Cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Mi felicidad Y te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Decídete, ya no hagas más sufrir así, mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazándolo Vuelo yo, aunque mi amigo es No dudes más, dime lo que sientes Y ya, no sé qué hacer Hasta en mi presencia, sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Y sorprendo las miradas Según ti, no pasa nada Pero he notado, que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez, te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Lo veo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Y que me engaña Lo veo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan Cariño mío Esta despedida Esta despedida Me está matando Hoy Con lágrimas en mis ojos Te digo adiós Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Si Fuimos muy felices Pero hoy Se termina Nunca hubiera Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar A pesar De tanto De tanto Daño Amor Siempre Te di toda Mi vida Y me entregué Por completo Tú Tú eras La razón De mi existencia Hoy Ya me apagas Mi luz Y me quitan Tu amor Nunca esperé Este dolor Que hoy Le has hecho A mi corazón Pero porque te quiero Te deseo Te deseo Que seas feliz Y nunca te llego Como me has hecho A mi Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy Amándote No puedo odiarte A pesar De tanto Daño Porque Siempre Te queré Cariño mío Te escribo esta carta Con la ilusión De encontrarnos Nuevamente Tú Y yo Con la ilusión No puedo odiar Te esperabas Ah Nuna La 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 la... Ya nada me parece bello... ni las estrellas del azul del cielo, cantas tú, cantas tú, por Dios te ruego perdóname, perdóname, que sin ti muero, me faltas tú, porque siempre te añoro, y por las noches lloro, me faltas tú, perdóname, y vuelve por favor, perdóname, y vuelve por favor. Es cierto, contigo fue malo, si eso es cierto, pero ya he pagado, me faltas tú, me faltas tú, olvidé el pasado, perdóname, perdóname, y vuelve a mi lado. Me faltas tú, porque siempre te añoro, y por las noches lloro, me faltas tú, perdóname, y vuelve por favor, perdóname, y vuelve por favor. ¡Gracias! Sintiendo que mi corazón moría, le dije que no se fuera allá, secando sus ojos bonitos, lloraba, porque me iba a dejar, ahora que te vas, me quedo solo y triste, en esta soledad, sé que siempre me quisiste, si yo pudiera saber, lo que mañana pasará, si tu cariño no está, en mí no habrá felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Te voy por favor, te voy por favor, ahora que te vas, me quedo solo y triste, En esta soledad, sé que siempre me quisiste Si yo pudiera saber, lo que mañana pasará Si tu cariño no está, en mí no habrá felicidad Si yo pudiera saber, lo que mañana pasará Si tu cariño no está, en mí no habrá felicidad Pensaba encontrarte hoy feliz, feliz Qué decepción Tu cara negra no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte amor Qué pasión Si ya olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir Quien me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Lloras y no sabes qué No sabes qué decir Quien me ha robado tu corazón Quien me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Veo en tus ojos, ya no hay amor 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 Hoy que me voy, no llores Ni digas, te quiero, no lo merezco Fuiste mi amor, mi cielo Pero hoy, perdóname, ya no te quiero Fueron tus palabras las que dijeron Tanto el adiós Fueron tus palabras las que mataron mi ilusión Pero si alguna vez Recuerdas que yo sufro Y tú quieres volver Te esperaré aquí Te esperaré aquí Fueron tus palabras las que dijeron Tanto el adiós Fueron tus palabras las que mataron mi ilusión Pero si alguna vez Recuerdas que yo sufro Y tú quieres volver Te esperaré aquí Te esperaré aquí Te esperaré aquí Tengo terminada la barca Te esperaré aquí Te esperaré aquí Te esperaré aquí Te esperaré aquí Vámonos de viaje Prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Al mar azul Abriendo camino Hace mucha frisa Que el soplo de la brisa Vendrá a buscar Y se llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado del sol Ya no queda nada Ya no queda nada en el mundo Que nos haga dudar Para conservar el amor Es mejor marchar No nos hace falta la gente Ni vivir a su lado Tómame la mano Duérgime Y no lo pienses más Abriendo camino Vámonos de viaje Prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Hace mucha frisa Que el soplo de la brisa Vendrá a buscar Y se llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado del sol Al otro lado del sol Amor 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 Saberás que ya no puedo soportar Aquí en el alma se le es difícil a tu corazón Pero es mejor para los dos si no me has olvidado Perdóname y toma esa flor aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón que un día marchó Lo descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y no quiero recibir amor Por favor, di que sí Sé que es difícil a tu corazón Pero es mejor para los dos si no me has olvidado Perdóname y toma esta flor aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón que un día marchó Lo descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y no quiero revivir amor Por favor, di que sí Perdóname y toma esa flor aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón que un día marchó Lo descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y no quiero revivir amor Por favor, di que sí Te amo y no quiero revivir amor Y no quiero revivir amor Hoy mi amor He dejado de ser feliz porque tú te vas Nada puedo hacer No quiero revivir amor ¡Gracias por favor! Y no quiero reviviru users Lo cubrí Mercurian Gracias.